Gracias por acompañarnos otra vez aquí en MVM Televisión y bueno, el día de hoy hablaremos acerca de un proyecto muy importante que se llama Proyecto Emprende dos mil diecisiete dos mil dieciocho y bueno, para eso tenemos en el estudio a José Ángel González Pérez, quien es un emprendedor y también a la señora Claudia Guzmán García, que representa a Mido, Asociación Civil, y nos van a platicar de qué se trata este proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bien venidos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues Mido es la Mujeres Independientes por el Desarrollo de Oaxaca, es una organización civil que nace ante las necesidades que tienen las mujeres, las madres solteras, las mujeres de la tercera edad, pero aún más los jóvenes. Perfect. La falta de oportunidades y el apoyo, el seguimiento y el sostén. Trabajamos con Unitec Nuibero, una escuela altamente social en este aspecto que nos brinda el apoyo, junto con José Ángel, un joven emprendedor, del estado de Mérida, que nos comparte su, todos sus conocimientos para llevar a cabo esta oportunidad en las mujeres y en los jóvenes del estado de Oaxaca. Perfecto. Ahora, José Ángel, pláticanos de qué se trata este proyecto que van a emprender, cómo lo van a hacer y de qué se están, este, con quiénes se están apoyando para poder realizarlo. Ok, ese es un proyecto que se hizo con el objetivo de que los jóvenes de Oaxaca, pues tengan un conocimiento amplio, desde cómo se inicia la idea hasta cómo se ejecuta un proyecto. Perfecto. En base a este libro que es el manual de Emprende 2017-2018, aquí les traigo lo que viene siendo la descripción y los, y el procedimiento de cómo se elabora un proyecto. Como pueden observar, es un manual que tiene los conocimientos que yo adquirí desde que entré a la Universidad Tecnológica Metropolitana y me he destacado, este, uno de los mejores alumnos. Qué bien. Pues, qué padre, este, José Ángel. Y bueno, pláticanos el hecho de emprender este proyecto aquí en Oaxaca, tú eres de Yucatán, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo se percibe el ambiente de los emprendedores de Yucatán y a los de Oaxaca? Eh, a comparación de Yucatán, obviamente, este, hay lo que viene siendo estadísticas, que Yucatán, pues, es un estado altamente más competitivo en ese aspecto que en Oaxaca. Ok. Debido a que ahí, pues, hay más fuentes de inversión para proyectos tanto sociales, públicos o privados, y que de eso deriva el alto desarrollo que tiene Yucatán. Pero, pues, aquí, este, buscamos en parte, pues, igual, este, en elevar la calidad de vida de la población. Perfecto. Con ese proyecto, pues, se pretende que los jóvenes que tengan una idea, eh, emprendan o tengan una visión general de cómo pueden emprender ellos un negocio. Qué bien. Ahora, prentíquenos, señora, ¿cómo es que ustedes se acercan a los jóvenes o por qué decidieron trabajar con jóvenes? Bueno, Mido es una asociación civil que tiene más de 15 años de trabajo en el estado. Uh-huh. Nos, nos preocupamos porque al recorrer el estado vemos el alto grado de pobreza en la que vive nuestro estado. Ok. Vimos la falta de oportunidades, la preocupación de muchas mujeres, madres solteras, que han trucado sus estudios ante la falta de posibilidad de un empleo. Uh-huh. Vemos la calidad de vida no a la adecuada ni la digna para un estado tan digno como es el nuestro. Exacto. Entonces, hoy vemos, Mido ve una opción basado en las instituciones, en las dependencias. Uh-huh. Para poder hacer llegar en todas las ocho regiones de nuestro estado una oportunidad para los jóvenes. Uh-huh. Pero no nada más en proyectos. Nuestra preocupación es de que educativamente Oaxaca está bajo. Así. Estamos lanzando una campaña masiva con las dependencias, las instancias con Unitecno Ibero. Uh-huh. Para que los jóvenes alcancen su bachillerato y a la par puedan estar trabajando con un proyecto emprendi. Qué bien. Ahora bien, platíquenos, ¿cómo es la participación que debe de tener o tiene el gobierno del estado de Oaxaca? ¿Cómo la perciben ustedes? Por ejemplo, en este proyecto que ustedes traen, ¿cómo está? Pues tenemos ahorita, pues, dijéramos, la esperanza. Contamos con un gobernador joven que cree mucho en los jóvenes. Ok. Un inicio de una gobernatura que tiene seis años para que podamos trabajar conjuntamente de la mano, sacar y desarrollar Oaxaca. Hoy Mido está preocupado por la desigualdad que tiene las mujeres en oportunidades, en empleos, los jóvenes, la falta de educación, de salud, la pobreza extrema. Hoy solo queremos sumarnos al proyecto del gobernador. Hacemos un llamado al señor gobernador, a las instancias, a las dependencias, para que se nos abran la puerta. Perfecto. Porque esto no es político, esto es general para la población. Vamos a tener oficinas en las ocho regiones, vamos a estar trabajando de la mano, acompañando a los chicos, a las mujeres, a todos aquellos que se sumen al proyecto Emprende. Sobre todo por el desarrollo económico de Oaxaca, que bueno, que mucho nos hace falta aquí en nuestra entidad. Finalmente, platicanos con José Ángel, el proyecto que realizan. Hoy inicia en ETLA, los detalles y la invitación a la gente para que esté al pendiente y pueda asistir. Pues, antes que nada, le quiero invitar a toda la comunidad de Oaxaca para que puedan asistir a lo que viene siendo a las inscripciones de Emprende 2017-2018. Y también es en convocar a toda la sociedad de que no tiene bachillerato, puedan obtenerlo a un corto plazo y a una baja inversión. Esto tiene el objetivo de evitar el rezago educativo que hoy se ve en la comunidad, así como brindarle un beneficio, un bienestar o un cambio social, que es lo que nosotros buscamos para ustedes. Perfecto. Pues, muchísimas gracias a los para acompañarnos. Nosotros estaremos al pendiente hoy e inician a las dos de la tarde. A las dos de la tarde en Reyes ETLA, en el corredor municipal. Perfecto. Estamos iniciando en el valle, en el valle de Oaxaca y estaremos haciendo los recorridos en cada región. Gracias. Pues, muchísimas gracias, que tengan un excelente día y nosotros estaremos al pendiente de este trabajo. Gracias. Gracias.